... Cafetería Botavara patrocina este programa. Y nos vamos a sentar con la doctora, la pediatra Gloria Colli. Sí, estuvimos con ella hablando sobre la lactancia materna, la importancia que tiene la lactancia materna... ...porque hace escasamente unas semanitas se llevó a cabo esa semana mundial de la lactancia. Estuvimos con ella y nos contó lo siguiente. Doctora Gloria Colli, muy buenas tardes. Buenas tardes. Pediatra de Hospitén, como hemos dicho anteriormente antes de comenzar la entrevista... ...y vamos a hablar un poco sobre lo que ha ocurrido y también de algunos consejitos que nos va a dar la doctora. ¿Qué ha ocurrido? Bueno, pues a primeros del mes de agosto durante una semana se ha llevado a cabo la semana de la lactancia materna. Doctora, cuando hablamos de lactancia materna, ¿a qué nos referimos? La lactancia natural, lo que viene diseñado de fábrica. Es decir, el niño nace y nace preparado para alimentarse... ...y su madre está preparada para alimentarlo con su propia leche, como mamíferos que somos. ¿Qué aporta la lactancia materna a los recién nacidos? La lactancia es la forma que la naturaleza ha previsto que se alimente el recién nacido. Entonces, supone todo lo que el recién nacido necesita en sus primeros días. En sus primeros días y durante los primeros meses, incluso años, ¿no? Porque se supone que es la leche que está adaptada a las necesidades nutricionales del niño, pero además sabemos que cumple otras funciones muy importantes para relacionar el apego entre la madre y el recién nacido, que son fundamentales para el cuidado y el crecimiento, que tiene otras funciones también inmunológicas para el desarrollo del sistema inmunitario. Y a largo plazo, digamos que tiene una serie de relaciones con la salud del niño mayor y luego del adulto, que son para toda la vida. Se habla de ese vínculo, ¿no? Exacto. La importancia de ese vínculo y que es un momento muy especial tanto madre como bebés. Sí, realmente el vínculo que se produce entre el recién nacido y la madre se va a producir de todas maneras, le dé lactancia materna o no, porque esa es una relación muy fuerte, ¿no? Pero está claro que la lactancia favorece ese vínculo y lo hace como mucho más fácil y más rápido, ¿no? Desde los primeros minutos de vida. ¿Hasta qué tiempo o cuántos meses tiene que transcurrir para que el bebé deje de ser amamantado? Lo ideal es la lactancia materna exclusiva, porque la leche materna es suficiente y no necesita ningún otro alimento durante los primeros seis meses de vida. Eso sería fundamental. Y luego, a partir de ahí, pues complementado con otros alimentos hasta que el niño o la madre quieran. Lo ideal sería por lo menos hasta los dos años, porque es en ese momento, esa ventana de tiempo en la que se sientan las bases para una alimentación saludable que dé beneficios a largo plazo, ¿no? De prevenir obesidad, prevenir diabetes y otras enfermedades relacionadas con una mala alimentación. Entonces, eso se consigue si el niño es alimentado con leche materna y una alimentación saludable por lo menos hasta los dos años. Claro, pero ahora nos vamos al otro caso. Hay madres que no pueden dar el pecho, no pueden dar de mamá a su recién nacido. Ahí sí hay vínculo también, ¿no? Como decías anteriormente. No creo que se vaya a desmoralizar ninguna madre que nos esté escuchando. Además, es un tema muy delicado porque la madre que no ha podido dar el pecho pueden ser muchas circunstancias. Realmente, contraindicaciones absolutas por las cuales la madre no debe dar el pecho son muy, muy poquitas. Pero luego hay problemas relacionados con la lactancia que a veces la madre intenta solucionar y no lo consigue y otras veces, bueno, pues por fallos muchas veces en el apoyo del entorno, ¿no? Sobre todo, bueno, de los profesionales que es fundamental que estemos ahí para ayudar a esa madre que está teniendo dificultades de la familia, del entorno laboral, que era lo que se pretendía, ¿no? Con esta campaña de la semana de la lactancia era un poco favorecer también el apoyo de toda la sociedad a esas madres que quieren pero que están teniendo dificultades, ¿no? Y entonces, bueno, pues a través del apoyo profesional pero también de la familia, de las amigas, de los grupos de apoyo de la lactancia que son muy importantes y desde el conjunto de la sociedad, ¿no? Porque incluso, pues cuando se tienen que incorporar al trabajo, conciliar la vida familiar y mantener la lactancia a veces es muy difícil con la baja laboral que tenemos actualmente que no llega a esos seis meses mínimos, ¿no? O sea, que hay muchas cosas que se pueden hacer para ayudar a esas madres que quieren dar el pecho y que no lo consiguen. Si realmente no lo han conseguido, pues de todas maneras ese vínculo se va a establecer, obviamente, ¿no? Esa es una relación muy importante, igual que con la lactancia materna se sucede también de forma natural, sin ningún problema. Bueno, algo ha denombrado usted en la sociedad. ¿La sociedad está preparada para ver amamantar una madre a su hijo? Debería, pero realmente hay veces que nos encontramos con situaciones realmente sorprendentes, ¿no? Cuando una madre está dando el pecho en algún sitio público y se le pide que se cubra o que se vaya a una sala de lactancia. Las salas de lactancia normalmente están ubicadas junto a los servicios, en sitios que realmente, pues si uno busca un lugar íntimo donde amamantar a su hijo, pues estupendo, te puede venir bien, pero la mayoría de las madres no les apetece, prefieren sentarse en un banco de la plaza como aquí, ¿no? Por ejemplo, en cualquier sitio podrían amamantar a sus niños y, sin embargo, a veces se les mira mal o simplemente se les pide que se vayan o que se cubran. Y eso realmente es un problema que quizá deriva de la falta de costumbre que tenemos de ver a madres amamantar. O de información también, ¿no? Obviamente se puede mejorar con una mejor información y con una mejor educación que nuestros niños estén acostumbrados y entonces lo vivan como algo natural, pero realmente esto es un fallo de años de que la lactancia pues era una cosa como muy íntima, muy breve, no se llegaban a unos mínimos y ahora pues estamos viendo más madres que amamantan hasta que los niños se destetan espontáneamente, que a veces son tres, cuatro años y vemos un niño que va corriendo, jugando en el parque y de pronto viene y se engancha al pecho de su madre y nos resulta todavía chocante. Yo creo que esto es cuestión de tiempo, pero también de formación, ¿no? De formación y de información a la familia. La Comunidad Europea lanzó una propuesta, ¿no? En que la mayoría de centros sanitarios pues tuvieran un banco de leche materna. Sería muy positivo que se lograse eso, ¿no? Aquí en España, ¿no? Sí, la leche de madre donante es fundamental, sobre todo para los prematuros, ¿no? Entonces, actualmente se entiende que la lactancia con leche materna o de donante es casi como un medicamento. Es casi, digamos, como una mala práctica darle a un prematuro un biberón de leche artificial porque sabemos que tiene muchísimas complicaciones que se pueden prevenir simplemente dándole leche materna. Los bebés prematuros son los que más se benefician de estos bancos de leche y, por supuesto, deberían existir en todos los hospitales donde tienen nacimientos de niños prematuros, ¿no? Eso es fundamental. Pero realmente es un tema complicado porque, aunque hay madres donantes, el tema del proceso de la leche es relativamente complicado y caro. Entonces, pues, todo eso lleva a una inversión que habría que considerar. Por lo tanto, doctora, el recurso natural es la leche materna. Es la leche materna, exactamente. También, ahora, vuelvo a lo mejor a insistir un poco porque no quiero que se nos enfade nadie ni se asuste nadie, pero esas personas que los niños no han podido tener esa leche materna también se van a criar sanos, ¿no? No tienen ningún tipo de problema. Exactamente. Estamos hablando de riesgos, de disminución de riesgos. Obviamente, cuando yo estoy hablando de una alimentación saludable, habrá personas que hacen una alimentación muy mala, muy poco saludable y, sin embargo, no tengan ningún problema a largo plazo, estén delgados, no tengan diabetes, no tengan ninguna complicación. Pero estamos hablando de riesgos, ¿no? Yo quiero darle lo mejor a mi hijo, pues, intentaré hacerlo todo lo mejor posible. Pero, obviamente, todo el mundo, primero que no nos podemos, no podemos fallar en ningún campo, tenemos todo lo que tenemos que hacer perfecto. Eso no es posible porque, además, no funciona así. Entonces, si nos ha fallado una pata de la mesa, en este caso, pues, la lactancia, pues, tendremos que hacerlo mejor en otras cosas, pero, como todo es un conjunto de situaciones, tampoco hay que decir, bueno, pues, mala madre porque no he podido darle el pecho a mi hijo. Eso es, desde luego, absurdo, ¿no? Igual que si un día le doy un caramelo, ¿no? Intentaré que haga una alimentación lo más saludable posible, pero si algún día le tengo que dar un caramelo, pues, se lo doy. Bueno, tampoco pasa nada, ¿no? Hay que, digamos, obsesionarse, ¿no? Con esas cosas. Ya sabemos ustedes que este espacio está patrocinado por Hospitén. Ella es pediatra del Grupo Hospitén Estepona Algeciras. Y si ustedes tienen alguna duda al respecto, no solamente pueden ir a verla, sino que también ella ha publicado, la doctora Gloria, tiene un libro referente a la lactancia, ¿no? Sí. Bueno, sobre todo... Lo digo porque también, a lo mejor, esa lectura viene bien, ¿no? El tema estrella del día. Sí, yo he escrito un libro que se llama Tu lactancia de principio a fin. En principio, como su nombre indica, desde que, digamos, la madre toma la decisión de tener un bebé y entonces es cuando debe también pensar cómo va a alimentar a su bebé. Y si ha decidido la lactancia materna, este libro le puede ayudar desde el embarazo hasta que decida destetarlo o que el niño se destete espontáneamente. Todas las dificultades y cómo ir solucionándolo a medida que va pasando el tiempo, ¿no? Y las distintas etapas de la lactancia. O sea, que es una fuente interesante para beber y ver también, para llevarlo a la práctica. Espero que sí. A esas personas que serán primerizadas o a esas madres también secundarias, porque siempre está bien seguir aprendiendo, sobre todo con los pequeños, ¿no? ¿Podemos cambiar un poquito de tema? Sí, por supuesto. Ya que te tengo por aquí, me gustaría hacerte un par de preguntas, porque estamos en verano y en verano los otros días vi, pues, a una pareja llevar a su recién nacido, un bebé, a la playa. Ahora, ¿se debe de evitar ciertas horas para acudir a la playa o incluso a las piscinas? El tema de la exposición, sobre todo el riesgo para un bebé pequeñito es el sol. El sol produce un daño a nivel de la piel que se puede ir reparando y esos mecanismos de reparación se van agotando con el tiempo. Entonces, en el recién nacido, además, bueno, en el bebé pequeñito, hasta los dos, tres añitos, tienen la piel muy delicada y entonces todos estos mecanismos de reparación están inmaduros. Entonces, si yo lo esfuerzo a, digamos, a ponerse morenito y tener que reparar sus células de la piel, pues estoy poniendo en riesgo a esa piel a largo plazo, ¿no? Obviamente, en los primeros días, lo primero que podemos notar es una quemadura solar que tiene solución y que no pasa nada, salvo casos muy exagerados, pero lo normal es que no pase nada, pero eso a largo plazo va dejando secuelas, ¿no? Y va dejando la piel más delicada. Entonces, es muy importante evitar el sol en los primeros meses, sobre todo porque no le podemos poner protectores solares porque no son adecuados para estas pieles delicadas. Entonces, evitar el sol en lo posible. Y, obviamente, nunca exponerlos entre las doce, once, doce del mediodía, las cuatro o cinco de la tarde, que son las horas de más exposición solar. Para mí, personalmente, incluso a las cinco de la tarde, me parece que el sol pega muy fuerte todavía, como para decir, bueno, aunque le ponga gorro, sombrilla, manga larga, primero que nada, protección física, es decir, gorro, sombrilla, ropa larga, para que no, eso, con todo el calor, pues es imposible de mantener, ¿no? Entonces, cuanto menos mejor, cuanto más tarde mejor, cuanto más mayor sea el niño mejor, pero claro, cualquiera le dice a unos padres con un bebé a lo mejor de seis meses y un niño de tres años que no vayan a la playa en todo el verano. Entonces, toda la precaución es poca. Gloria, crecemos un poquito, ¿vale? Nos vamos a esos niños entre ocho o diez años. Las piscinas son también un plato estrella en verano. Y cuando hablamos de piscina, si no nos cuidamos bien los oídos, hablamos de otitis. ¿Es normal también que se tenga otitis? Porque, ¿qué es la otitis? Las otitis del verano, las típicas otitis de bañarse en la piscina, de estar todo el día debajo del agua, son otitis externas. Hay una inflamación del conducto auditivo externo que normalmente no afecta al tímpano, no afecta a la parte interna del oído, pero sí que son tremendamente dolorosas. Entonces, claro, es un cuadro que no tiene mayor gravedad en general, pero que sí que son muy molestas y pueden repetirse con frecuencia, porque esto se suele asociar a que están todo el día debajo del agua y además que no se secan bien el oído cuando salen de la piscina o de la playa. Son más frecuentes en piscina, porque el agua salada es más fácil que se evapore, y el agua de la piscina tiende a estancarse y además el agua puede estar más sucia. Es muy importante secarse bien los oídos después del baño, que es fundamental. Y por último, siempre una buena higiene a la hora de acceder a algunas duchas públicas. Los niños y niñas son niños y niñas y las chanclas se las dejan por abajo. Exactamente, las chanclas, los pies. El pie de atleta, que es lo típico de las infecciones por hongo, realmente en los niños es menos frecuente. ¿Será que corren mucho? No, eso no tiene mucho sentido, es una broma. Pero que realmente no es tan frecuente como en adultos, pero sí que es importante que tengan esas precauciones mínimas, de cumplir con las normas de higiene que tengan previstas las piscinas públicas, como son usar chanclas, usar gorritos, lo que toque, porque eso es fundamental. Doctora Gloria Colli, muchísimas gracias por este buen ratito aquí en András de Cilas Televisión. Gracias por hablarnos sobre la importancia de la lactancia materna y les recuerdo que la doctora tiene su libro publicado y que para cualquier duda y cualquier información lo pueden ustedes encontrar. Muchísimas gracias. Gracias a ti. Muchísimas gracias a la doctora Gloria Colli, a nuestra pediatra particular de Hospitén. Y ahora nos vamos con nuestra psicóloga, con Catalina López. Estuvimos hablando un poco sobre las adicciones. Catalina López, muy buenas tardes. Hola, José, ¿qué tal? ¿Qué tema vamos a tratar en el día de hoy? ¿Esta semana qué toca? Pues toca algo que es muy... Muy... Adictivo. Muy adictivo. Los móviles, las nuevas tecnologías. Eso, todo eso. Pero, ¿tanto puede enganchar un teléfono móvil? Yo me acuerdo que antes hablábamos de la ludopatía, ¿no? Con esas máquinas tragaperras, pero esto parece que se ha extrapolado al teléfono móvil, porque en el teléfono móvil tenemos acceso a juegos online, a juegos de banca, a juegos de cartas... ¿Eso te influye, no? Las aplicaciones. Las aplicaciones que son muy peligrosas y están para eso, para enganchar. Todas las aplicaciones están enganchadas y para ganar dinero, pero aquí es lo que nos quita nuestro tiempo y nuestra vida. Entonces, tenemos que ser muy conscientes de hasta qué punto estamos adictos al móvil. El móvil es una maravilla, todos usamos el móvil, pero cuando es una adicción y cuando nos damos cuenta de que es una adicción, pues uso, abuso y dependencia. Cuando somos adictos y dependientes de esa adicción, el móvil que tiene mucho para enganchar, pues cuando vemos que nos quita mucho tiempo, nos separa de mi entorno, me separa de la realidad, le digo mucho tiempo y sobre todo cuando me doy cuenta que cuando no estoy enganchado a mi móvil, me encuentro mal, tengo ansiedad, me siento deprimido y cuando vuelvo a cogerlo, me relajo. El WhatsApp ha hecho mucho daño a la sociedad, aparte de interactuar con todo, pero es que sí es verdad que uno va mirando más al teléfono móvil andando por la calle que mirando a las personas. Pues desde a niños jóvenes, crearles muchísimos patólogos mentales, vida sedentaria, aislamiento, depresión, ansiedad, baja autoestima, porque no nos estamos relacionando a accidentes de coche que hoy en día es un gran peligro, porque queremos mirar el WhatsApp y estará, sobre todo las notificaciones. Entonces, darnos cuenta de qué cosas podemos hacer para ser conscientes de que le dedican mucho tiempo a nuestra vida, es que es mucho tiempo. ¿Qué podemos hacer? Pues lo primero es ser conscientes de hasta qué punto le dedico yo horas, y no soy consciente, el momento que te enganchas ahí, entonces lo primero es mide, mide cuánto tiempo le dedicas tú al día a mirar el móvil o lo que sea que estés usando. Cuánto le dedicas, por ejemplo, a la aplicación que te tiene enganchada, porque tú sabes qué aplicaciones y todas las que quieras. Luego decir, vamos a tomar conciencia de que me voy a poner tiempo, tiempo para por la mañana, por la tarde, cuánto tiempo le dedico. Otra cosa que se puede hacer es poner un cronómetro y decir, llevo media hora, tres cuartos de hora, o lo que sea, para ser consciente de cuánto tiempo es que se me pasa viendo el móvil. Otra cosa que se puede hacer... O sea, ¿hay técnicas? Sí, todo esto es para ser conscientes del tiempo que estamos perdiendo, porque perdemos la vida, perdemos un montón de tiempo ahí. Y yo te digo que es que las aplicaciones son interesantísimas, pero muy adictivas, porque están para que nosotros nos enganchemos y muchísimo más. Pero si nosotros no somos conscientes y a su vez utilizamos el teléfono móvil como distracción para los pequeños cuando van en los carros, porque se ve muchísimo cómo muchos padres dan sus dispositivos móviles a los niños para ver los móviles. La edad, ¿cuándo un niño tiene que tener un móvil? Pues a partir de los 14 años. Antes, ¿no? Y luego tiene que estar regulado por los padres, no puede estar regulado por el niño y hay que regular que es tan adictivo y porque es que todos te gustamos el móvil, es que es súper eficaz para todos. Otra cosa que tenemos que hacer es borrar todas las aplicaciones a las que ellos están enganchados. O por lo menos ponerla en el ordenador que no la tenga tan a mano. Y una cosa importantísima que se puede hacer con los móviles es quitar las notificaciones, porque las notificaciones, a la ya nos engancha el ruidito de las notificaciones, porque entonces ya él nos quita de donde estamos y vamos a prestarle atención. Entonces, quitarle el ruidito, quitarle el sonido, dirigir las aplicaciones que tú quieras y sobre todo por la noche no engancharnos, porque es que no somos conscientes. Entonces, de este punto, nos embalamos y ahora viene esta notificación y ya era miro, porque las redes sociales exactamente igual, el Facebook, el Instagram... Sí, yo conocía a personas que se metían en Instagram para dormirse. O cuando, para matar el tiempo, pues preferían ver Instagram. Exacto, para matar el tiempo. Entonces, hacer consciente la adicción y no nos damos cuenta cuando estamos adiciendo todos los niños que se ponen allí y no hay forma de pararlo. Tiene que regular el control parental de todas esas aplicaciones. Yo sí es verdad que tanto el WhatsApp, yo, el WhatsApp, como dos juegos de estrategia me tienen tordilla así, ¿eh? Yo reconozco, yo reconozco. Ya sabes, cronómetros del tiempo y desde ya, alarma, he estado un cuarto de hora, lo que yo quiera estar, y regular el... Y otra cosa es coger el móvil y dejarlo un poquito lejos y no lo tenerlo tan a mano, porque es que si no es que pase una reunión. Haz una fotografía y una reunión, todo el mundo con el móvil. Todo el mundo con el móvil. Sí. Y pregunto, el tema del juego, o antes asociaba también el juego con otras dependencias, como podía ser el alcohol o el tabaco. ¿Se sigue ligando también o es ya totalmente diferente? Como antes era las máquinas traga perra, parecía que era todo un círculo, ¿no? Necesitaba alcohol para jugar y fumar a su vez. Hombre, todo lo que es dependencia es una debilidad de la voluntad. Entonces, cuanto más débiles somos, más difícil vamos a ser. Entonces, al tabaco, al alcohol, a cualquier cosa. Pero, claro, es que esto nos invade. Es que la tecnología es importantísima. Pero los niños pierden muchísima inteligencia, concentración, vida sedentaria y, sobre todo, el aislamiento porque piensan que están enganchados y dicen, bueno, que están enganchados porque están relacionándose con alguien y no están relacionándose con nadie. Y entonces tú, la persona que tú tienes, ¿con quién estás hablando? O sea, todo el código albinario. Sí. Son números. Entonces, lo más importante es ser consciente de medirnos, de observarnos. Y en el caso de niños y jóvenes, los padres. Bueno, no puedes darle tú un niño así porque sí, porque es que la dopamina se salta y entonces creamos una edición muy fuerte. Y hay niños verdaderamente muy enganchados, muy enganchados y no son conscientes. Este niño que no lo deja, no, que ya tiene un problema. Es que no lo va a dejar. Es que él solo no lo va a dejar. Pero el ser humano ¿se puede enganchar en dependencia a cualquier tipo de cosa? Claro. No es cosa más que otra. Es que ya te digo, lo malo de esto es que fíjate lo moderno que son y que, bueno, y adictivo a la nueva tecnología del mejor móvil, aunque ya tenga tuyo, funcione perfectamente. El nuevo diseño. El nuevo es que tiene algo más. Entonces, el mercado está para eso, para ganar dinero y para ganar dinero con nuestro tiempo y con nuestra salud. Y eso hay que ser conscientes. ¿Y la sociedad es consciente de ese problema o todavía no lo es? Bueno, claro, que los accidentes de coche por ir enviando el móvil, claro que es consciente. Sí, pero los jóvenes creo que no lo ven tan, digamos, un problema tan cercano como a lo mejor sí lo pueden ya visualizar generaciones mayores. Hombre, conforme van apareciendo las nuevas tecnologías, van apareciendo los nuevos resultados, ¿no? Y eso es lo que se va observando después. Científicamente o médicamente salía hace escasamente una noticia de un hombre que en una radiografía había empezado a salir con una especie de cuernos en su interior de la columna y era todo derivado a la cantidad de horas que llevaba dedicándole a sus dispositivos móviles o tablets. Las manos, problemas de manos, de cervicales, de... ahí no se puede parar. Era una de las vértebras, en la propia vértebra había salido un cuerno invertido y salió la noticia. Fue en China, creo que era. El oficio terapeuta tiene que ver las manos así y personas que están todo el día con el dedo. Pero bueno, lo importante es ser consciente. Mide primero el tiempo que tú le dedicas y el tiempo que tú no le dedicas a tu vida. Pero, ¿esa conducta se puede modificar a la larga? Todo se puede modificar con el tratamiento adecuado, claro, por eso es lo difícil. Siempre hay, bueno, cada vez más centros para desintoxicar de muchas cosas, ¿no? Y entre ellos este bastante porque es que ya entras en una dinámica que... adición total es siempre ser consciente. Lo primero en una adición es ser consciente que lo tienes y, bueno, regula tu tiempo. Ser consciente de que esto lo puedes cambiar, lo puedes modificar, puede ser cualquier otra cosa. Pero el peligro está en los chicos jóvenes. Por cierto, ¿tú sigues haciendo esos cursos contra el tabaco para esa dependencia? Adiciones para el tabaco, por supuesto, es más fácil. Es decir, que trabajando con el subconsciente es más fácil que con el comportamiento. Que el subconsciente ya está programado. Vamos a desprogramar lo que está mal programado porque al fin y al cabo se trata de automatismo. Que el cuerpo aprende y de ahí no sale. Catalina, ¿algún más que te gustaría destacar? Destacar lo atractivo, lo atractivo de las dependencias, ¿no? Que al principio, sí, es muy novedoso, es que algo que te brilla, algo que te ilusiona, pero hay que poner límites a todo aquello que en principio te puede resultar, hombre, agradable, tener todo uno en un móvil y te dices, me quedo sin móvil, ¿qué nos puede pasar cuando decimos me deja mover en casa o lo he perdido? Yo es que hay veces que creo que me está hasta vibrando y no tengo un móvil encima. A mí me ha pesado, ya no me pasa eso, pero hubo una época que yo no tenía el teléfono móvil encima y digo, me está vibrando, pero si no tengo un teléfono encima, ¿cómo me va a vibrar? Y los niños, lo pronto que se calman cuando tienen un móvil, cállate el niño, ya está, vídeos, películas, bueno, y perdida de visión, las pantallas, las pantallas en la vista, a los niños pequeños les dañan muchísimo, entonces el peligro es que se empiece muy pronto, ahora, mirando hacia atrás un poco cómo cambia la tecnología y el niño pequeño, muy pequeño, que está con el móvil, ¿qué resulta cual es? Miope a los pocos años, muchos problemas, pero hay que tomar una conciencia social de que realmente aparecen las nuevas tecnologías y aparecen los problemas y aparecen las soluciones, entonces asustamos a los psicólogos. Catalina López, muchísimas gracias por este buen ratito y nos vemos la próxima semana. Exacto, muy bien. Muchísimas gracias Catalina, hacemos un alto en el camino y enseguida volvemos. Cafetería Botavara patrocina este programa. Cafetería Botavara patrocina este programa. Llegamos a la resta final de este miércoles 14 de agosto, recuerden que en un ratito tenemos la noche carnavalesca y nosotros no podemos romper nuestra tradición de hablar de carnaval. Fernando Lozano Lozano, catedrático por la Universidad de la Bajadilla, Santa María Micaela, guapa, guapa ahí, en el mundo del carnaval, catedrático también por nudillos, con pasas y tres por cuatro. Sí, y hay varias cosas más. Baquetero, baquetero, baquetero mayor, el máster de baquetero mayor. Buenas tardes, José Manuel. ¿Cómo está usted? Bien, bien, estamos bien distraídos, tú sabes, carcunidos por el microbio de las cosas guapas de la vida. Terminamos aquí y nos vamos corriendo. Para la Plaza Toro, iba a decir para el parque, nos vamos para la Plaza Toro. Este año por lo menos uno tiene el estrés de tener que ir a presentarlo, pero bueno. No han contado con nosotros este año. No han contado con la única, es que somos los únicos que hacemos que andamos durante todo el año. Yo creo que la gente lo valora. Bueno, ¿quién nos acompaña el día de hoy? Hoy ya tenemos aquí a Daniel López Romero, un fenómeno de la naturaleza y de los sentimientos humanos de los carnavaleros, guapos de la vida. Eso. Daniel, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo está usted? Bien, bien, bien. Nada, te voy a acompañar porque el amigo Geray, tu niño, está aquí con nosotros. Está conmigo en todo, en todo para adelante. Oye, qué fortuna va a tener el niño, lo digo porque está empapándose de todo esto. La verdad es que está teniendo mucha suerte porque esa suerte no la hemos tenido todos. Eso te iba a preguntar porque tú, por ejemplo... No, a ver, yo he vivido el carnaval desde niño en mi casa, pero como él la vivió entrando en bambalina con nosotros, en el Falla, desde niño, en el Florida, en todos lados. Viní los ensayos. Viní los ensayos, él ve cómo se monta la comparsa, eso lo he vivido desde que nací. Porque tú, ¿cómo llegas al mundo del carnaval? Tú has dicho desde pequeño viviéndolo. Porque tu padre ya... ¿A tu padre le gustó? Sí, en el 90 mi padre ya salió en una xerigota en la línea y gran parte de mi familia es carnavalera, entonces desde niño, desde niño lo he mamado. Claro, porque te acompañan también tus dos hermanos, ¿no? También, también he mamado mucho de ellos y he aprendido mucho de ellos. ¿Entrasteis juntos los tres o fue por escala? Yo no... Es que es eso, nosotros lo hemos vivido tan desde niño que no es que entráramos uno ni otro, nosotros directamente lo hemos tenido en la casa siempre. Claro, ¿pero siempre han coincidido los tres en la misma agrupación? Rubén, mi hermano Rubén, por temas de trabajo y eso, pues sí ha estado unos pocos de años que no ha podido salir con nosotros. Pero yo siempre he salido con Juanpe, siempre. ¿Siempre habéis salido juntos? Siempre, siempre. ¿Cuál fue vuestra primera agrupación? En la línea de la conciencia en la corte. Salía yo con mi hermano Juanpe por primera vez. Que él sí salió un año antes, un par de años antes, salió en una xilicota ya. El también era más mayor, yo no tenía esa oportunidad. Yo estaba deseando ya de coerar algo. Deseando, deseando. ¿Y cuándo llegas otra vez a... Bueno, cuando ya te metes aquí en Algeciras, llegas primero de los barrios, ¿no? No, primero, cuando yo llego a Algeciras llegó la comparsa de David y Elena, que era el capitán, que yo hace años salía en una comparsa en la línea y la verdad que no estábamos muy contentos en esa comparsa y nos llamó David que le hacía falta gente, que por cierto mi hermano Rubén estaba con ellos de antes y mi hermano Rubén nos daba la mortada. Mira, como fui a ganar, ¿eh? No sé qué. Y al final, pues, medio nos convenció y tirábamos con él para la comparsa. ¿En qué año estamos hablando? 2004. ¿2004? 2004 fue la primera agrupación que salí yo en Algeciras. ¿Podemos buscar imágenes también o tenemos imágenes de esa comparsa? No sé si tenemos... Porque esa comparsa no entró en la final, ¿no? Creo que no. Ah. No, sí, 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 sí entró, sí entró. El capitán entró en la final, fue el segundo premio. Pues entonces, posiblemente, si entró en la final, tenemos... Pues le damos paso, ¿no? Pues le damos paso a la comparsa, el capitán, comparsa de David y Elena, carnavalo de 2004. No se se repite mi final, la condena se hace realidad, caigo en una tierra donde escrito está mi nombre y escucho a mis hombres, aquí yace el capitán. Y aquí, junto a la sierra de la luna, mi leyenda vivirá, galopando en mi corazón como una sombra del mar. Corre como el viento que la guardia no me ronde, corre como el viento que un tesoro de guardar, corre blanco dueño que en los montes del pobre yo seré por siempre el capitán. Luzaré de nuevo la garganta con mi nombre, quien no tenga miedo la garganta caminar, y revelaré donde el oro se esconde y podrá mi alma descansar. Corre como el viento que el amor se esconde, corre como el viento que un tesoro de guardar, volverá un camino que en los montes del pobre yo seré por siempre el capitán, capitán, capitán. Y llegar al concurso de Algeciras, Dani, eso que supuso para ti, bueno, te hablo a ti también, me refiero a tus hermanos, ¿no? Que eso fue un impulso más, un plus más, o cómo? Hombre, yo desde que llegué a Algeciras la verdad que empecé a aprender, la verdad que empecé a aprender bastante de mucha gente de aquí. Y, vamos, fue un cambio muy grande, fue un cambio muy grande para nosotros y de mentalidad incluso. En el concurso, a la hora de competir, a la hora de muchas cosas. ¿Qué edad tenías tú ya cuando llegaste? Estamos hablando hace ya más de... 16 carnavales. Madre mía. Yo tenía 15 años, por ahí. 15 años podría tener. Y ya llevaba tres saliendo, en adultos. ¿Y con qué has salido tú así, que te haya marcado mucho? De directores o de autoridades. José Luis, ¿y tú? Yo de todo el mundo he aprendido, pero con el que más tiempo he estado así, vamos a hacer. ¿Qué ha supuesto para ti, José? Pues la verdad que mucho. La gran parte de lo que tengo hoy en día es gracia a él. La verdad es gracia a él. Todo el mundo habla de José, que maravillas de este hombre. No se puede, es que a la hora de afinar y de montar un grupo como él, no hay otro. Ahora mira, ahí ha dejado, ¿no? Está el caso de él, que se hizo el cargo de lo que era la comparsa de José Luis y ha sido un buen alumno, ¿no? Se ha creado escuelas, las cosas como son. Porque con José, ¿en qué año llegas tú a salir con José? Con José salgo en 2006, con la Algarabía. ¿Con la Algarabía? ¿Y qué supuso esa comparsa para ustedes? Bueno, pues eso fue ya el cambio radical, porque ya con David creo que metimos un escaloncito de calidad. Y cuando yo entré en la Algarabía, eso fue ya, vamos, eso fue un cambio absoluto. Lo notaba en los ensayos, disfrutaba en los ensayos y creo que fue un cambio muy grande, muy grande de calidad. Junto con José ahí tenías un gran grupo, ¿no? Bueno, claro, ahí estaba Antonio Moncada, estaba David también, el autor de la comparsa del Capitán, estaba Isaac, Furi, la verdad que había un... Uf, mi compadre Herbosa también. Herbosa, había un grupazo, ¿verdad? Un grupazo, José. Y el mismo José. La verdad que se aprendió mucho de C. Fernando, pues, ¿de usted paso? Le damos paso a la comparsa de José Antonio López Rondón, José Lito, Largarabía, carnaval de 2006. Enero mira hacia Oriente, paseo marítimo, ilusiones cabalgadas, noche de maña, febrero mira al Florida. Carnaval, carnaval cupido y rosa, pa' lo que se amaba. Paso mira al costa de Heró, que en las calles de mi pueblo, penitencia. Julio mira al parque María Cristina, envolviendo su frescura en primavera. Y mayo mira a su cruceja flor, trece en cadena. Julio mira al rinconcillo, a Etaé y al real de nuestra feria. Julio mira a una virgen señorial, reina de la partillita a la que llaman carnera. Agosto mira atento a la bahía, la palma sale del fondo del mar. Septiembre mira al niño a mi paseo, buscan clases y recreo, vean volver a rotar. Octubre mira a la plaza alta, palomar y castaña y taza. Noviembre mira a la plaza santo santo, diciembre mira pastores cantando. A calle Algeciras en su peregrina, mi pueblo es un calendario llenito de maravilla. Algeciras, 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 escenario de mi vida en el que mi gente hace. Cada año especial. Claro, cuando ya entres en ese tipo de comparsa, ya vas para intentar ganar el concurso, sea donde sea. Es que es eso, aprendes ya de otra manera de hacer carnaval. A la misma vez, a la misma que te diviertes, busca el ser la mejor y el intentar quedar lo mejor posible. Claro. Siempre buscando la que le guste al grupo, pero siempre buscando eso, el que da lo más harto posible y ser la mejor. ¿Y el éxito cuándo llega? ¿O cuándo crees tú que toca ese éxito? Yo creo que el éxito, desde que he estado con José, todos los años era un éxito, aunque no quedáramos como quisiéramos. Porque estar con José cualquier año es aprender, así que ya eso es un éxito para mí. ¿Los Profanos fue un antes y un después? Sí, yo creo que sí. Ahí fue el último año de Juan José, ¿no puede ser? Sí, es que creo que fue el cambio más que nada por el autor de letras también. Éramos muy amigos míos, Rafa, el que está hoy conmigo. ¿Porque Rafa ya entra en Los Profanos también? Sí, Rafa es el autor de letras de Los Profanos. Es la primera comparsa que escribe, ¿no? La primera comparsa que escribe, sí. Él había colaborado varios años atrás con nosotros, pero para Los Profanos la verdad que no teníamos autor. Y buscamos muchos autores, buscamos muchos autores. Y entonces ese año le dije yo a José, tío, estamos buscando autores teniendo aquí a Rafa, que yo creo que va a estar a la altura, lo va a coger con ganas. Y la verdad que a José también le costó un poquito porque como es normal darle un voto de confianza a una persona así es muy complicado. Y dejar que alguien escriba tu comparsa es muy complicado. Y, vamos, es mal, le tuve que decir, digo, José, ¿tú confías en mí de verdad? Ya después he buscado un montón de autores. Y me dijo, claro, me dijo, pues, llama a Rafa y cuenta con él. ¿Dónde los vamos? Y me hizo caso, me hizo caso. Bueno, Los Profanos primer premio, ¿no? Primer premio, es decir. ¿Eso qué fue para, cómo lo viviste? Eso fue algo muy especial también. Y más siendo la comparsa que era de los barrios. Era hacer un poco de historia también aquí en Algeciras. La verdad que muy bonito, muy bonito. La verdad que todos los años de Florida, estos últimos del Florida Nuevo, para mí ha sido súper especial. Porque cantas allí, te notas el apoyo de tu gente. ¿Te molesta la comparsa Rafa y Dani o es un orgullo? Para nada. Para mí es un orgullo, hombre. La comparsa de los dos. En verdad es la comparsa de los dos. Que después el trabajo que tanto, tanto trabajo tiene el escribir como el que, como sacar tú la música. Y después afina el grupo, ¿no? Está todos los días ahí. Claro, porque estamos hablando de Los Profanos. José decide retirarse, ¿no? Decide no continuar. Y tú ahí, ¿qué asumes? Hombre, yo asumo el cargo de bregar con la gente, ¿no? Sí, sí. Que no es poco. Que no es poco. Que ya él me lo dejaba un poco. Ya los años anteriores yo era directo con él. Y la verdad que él venía bastante al final a la comparsa. Pero después él no podía venir por los estrés, estaba yo ahí. Y eso me hizo también rodarme un poquito. Rodarme, la verdad que, por eso te digo que está con José me ayudó mucho a sacar mi comparsa del dolor. Oye, ¿recuperamos a los dos Profanos, eh? Es como quiera, o vemos la primera comparsa de ellos. Mira, a mí me hubiese gustado poner ropita tendía, el único año que hemos trabajado juntos los dos. Pues ya, ropita tendía, también ha salido muchas veces ya, eh. Mira, pues, si quieres ponemos dos. El dos mil, creo que era el dos mil dieciséis, el primer año. El dos mil dieciséis, el primer año. El dos mil dieciséis, la espera. La espera. Sí, bueno, que le canta el paso a doble al drive. ¿Qué hacemos, que se lo cante hoy aquí o lo vemos? Lo vamos a ver en los dos sitios. Venga. Lo vamos a ver en el vídeo y después lo vamos a ver vivo y en directo para todo el público. Venga, pues le damos paso. Pues le damos paso al carnaval del dos mil dieciséis con parza la espera, la comparto de Rafa y Ana. En la final del Florida, ¿qué más se puede pedir? Que me disculpe el jurado, un premio más grande ya no hay para mí. Tú no eres nervioso, toca con dulzura, toca con el alma. Y no te preocupes, si ves que de pronto empiezo a llorar, que no es de tristeza, que esto es un sueño, por eso me invade la felicidad. Tú disfrutas del momento que no he podido esperar. Me comían las ganas de verte tocando en esta tu comparsa. De tu padre y sus amigos, y en ti te me iró, la vida se pasa. Y oportunidades que un día se escapan, por mucho que quieras ya no las atrapas. Ay, cielo, siéntete como en el cielo, que estos ratitos son gloria para los carnavaleros. Ten humildad, sigue ensayando, es tuya carnaval. Disfruta con tus amigos en la chinigota y sigue apreciando. Verás que algún día vuelva a repetirte, que la vida se habla de la muerte suelta. Ay, qué decimos ahora, Juan. Sin palabras, tío, sin palabras. Me han emocionado. Sin palabras, sin palabras, Juan. Me han reventado. Como este niño ha tocado la caja. Ay, con su padre, con sus tíos. Qué bonito, ¿no? Ya ves. Para mí, uno de los días más grandes fue la primera vez que compartí conmigo el escenario, ¿no? Él con el bombi, yo con la caja. Y me imagino ahora, padre e hijo. Aunque ya vi otros momentos, ¿no? Como Manuel Maya con Imanol, que hoy un día está aquí en esta misma comparsa. Y qué cosa más bonita, ¿no? Así sonaba en el Florida, ¿no? Pero oye, ya que te tenemos aquí, y Geray está aquí también sentado, pero por la capacidad del espacio no cabíamos ahí los tres, tuvías la palabra. A ver, yo, vamos allá. Vamos allá. Vamos allá. Vamos allá. En la final de la Florida, ¿qué más se puede pedir? Que me disculpe el jurado, un premio más grande ya no hay para mí. Tú no estés nervioso, tocan con dulzura, tocan con el alma. Y no te preocupes si ves que de pronto empiezo a llorar, que no es de tristeza, que esto es un sueño, por eso me invade la felicidad. Tú disfrutas del momento, que no he podido esperar. Me comían las ganas de verte tocando en esta tu comparsa, de tu padre y sus amigos, y entiéndeme hijo, la vida se pasa. Y oportunidades un día se acaban, por mucho que quieras ya no las agravas. Ay, cielo, siéntete como en el cielo, que estos ratitos un gloriar para los carnavaleros. De mi edad siguen saliendo a estucias de la bar. Y el niño, como buen carnavalero, va con su tipo y él no sabía nada. Venga, vámonos que nos vamos. Y aguanta todo el tirón en el escenario. Aguanta todo el tirón. Oye, para seguir recordando vídeos, ¿nos vamos a despedir con cuál? Pues vamos a despedirnos con este último año. Con Narcos, ¿no? Con Narcos, ¿no? Narcos también que fue, bueno, en diferentes zonas de la comarca conseguisteis también premios, ¿no? Sí, hemos conseguido, bueno, la comarca que creo que aquí tanto es decir, hemos ganado. En todos, ¿no? En todos. Satisfecho también, por lo tanto, este año, ¿no? Ya no tanto por los premios, sino por el mensaje que hemos llevado y el apoyo que hemos recibido de la gente. Venga, pues nos vamos a despedir con este vídeo. Dani, un placer tenerte por aquí. Geray. Muchas gracias. Bienvenido tú también, tío. ¿Y Fernando? Nos vemos el próximo lunes en vivo en derecho otra vez para todos los públicos. Despídete dándole paso tú ahí. Pues vamos a despedirnos con la comparsa de Rafidani, la comparsa Narcos, Carnaval 2019. Adiós. Adiós, Lito, Lita, guapo, adiós. No encargo nada, ¿eh? Que estéis buenos y obedientes. No hay más riqueza que tener por horizonte un continente que se asoma al mismo. Mar, mar que se rinde ante la playa de Levante y de Boninter. Al sur del sur donde un peñón le da nombre a toda una comarca. Tiene ruinas que se llenó de las épocas romanas. Tiene castillos escondidos, el ser medievo, en ese parque natural, en mi campo, Gibraltar. No hay más riqueza que su mente y más pobreza que no verlo. Si es que hasta Paco de Lucía se inspiró al componer de este lugar. Aunque se quieran empeñar por todos los medios en intentar ocultar. Nuestra alegría, nuestra alegría. Yo les pediría que de mi bahía hablen por delicios. De sus maravillas y de sus virtudes no siempre despejó. Para mí sería que de mi bahía se viera la realidad. Una alegría, una alegría, una alegría. Ojalá mañana ya me hiciera falta hacer más comparsa defendiendo por mi tierra la verdad. Que esta canción fuera el final. El final de tanto desprestigio, tanta burla, tanto daño. Que seamos nosotros esos narcos de los que tengan que hablar. Pero esa batalla, ahora es cuando empieza. Hay que levantarse en la ocasión de demostrar que somos mucho, mucho, mucho más. Luchar, contra viento y malear. Para que nunca nos roben lo poquito que nos crean. Vivir, cantar. Morir, matar. Dependiendo cada día el rincón que tanto nos ha dado. Que nuestra tierra es mucho más, mucho, mucho más. Que la simple etiqueta del alcohol. Y tierra es mucho más, que el alcohol. Cafetería Botavara patrocina este programa. ¿Qué más? ¡Gracias!